Son las 7 y 19 minutos de la tarde. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta edición dominical de Más Gente. Hoy también estaremos pendientes de Antonio Banderas. Van a verlo que un año más regresa como costalero a su Málaga natal. El actor dirige este año de nuevo el trono de la Virgen de Lágrimas y Favores, pero no es el único famoso que vive estos días con devoción. Luego repasaremos el resto de la lista. Comenzamos. Vamos al cielo, miramos todos pensando en estas vacaciones más o menos largas de Semana Santa, según aquí le toque vivirlas y las vacaciones que tengamos. Vamos a proponerles varios destinos. Por supuesto, uno de los más elegidos es Sevilla, también Madrid, pero nosotros en Más Gente vamos a acercarnos en busca del sol a Ibiza o a ver esos cerezos en flor en el Valle del Jerte. Estos días algunos disfrutan de vacaciones, pero estamos también dentro de un clima de austeridad y ahorro que marca estos tiempos. Por eso hemos querido fijarnos en los que viajan cuidando de paso el bolsillo. Maletas como en las compañías locos, tamaño casi neceser que si no toca pagar. Bueno, ¿qué les parece? Una hora oscuras. ¿Qué harían en ese tiempo? Anoche, la Hora del Planeta, logró un apagón mundial para hacernos reflexionar sobre nuestro consumo de energía. Un consumo, por cierto, que desde hoy ya saben que sube un 7%. No sabemos si por ahorrar. Lo cierto es que anoche hubo quien se apuntó a una cena a ciegas en un hotel de Madrid. Vamos a conocer cuando son las 7 y 38 minutos de la tarde, 6 y 38 en Canarias, la última hora sobre el incendio que asola el Parque Natural de las Fragas de Hume, el más importante bosque costero que se conserva en Europa. El fuego está controlado, Alberto, pero no extinguido. No, María, han ardido 750 hectáreas y el presidente de la Asunta ya ha confirmado que se trata de un incendio intencionado. 7 y 46 minutos de la tarde, seguimos en directo en Más Gente. Y les contamos que por la crisis o por reformas, lo cierto es que ahora es posible comprar a bajo precio la cama en que han dormido Brad Pitt y Angelina Jolie, por ejemplo, que yo no sé si a ti te sobran... Bueno, que queremos vivir como en el campo, pero no queremos separarnos, por ejemplo, de la Gran Vía Madrileña y además queremos tener buena comida, alimentos sanos. Es posible tener un huerto, por ejemplo, en el Retiro de Madrid. Alimentos sanos. Sí, van a ver de qué manera incluso podemos tener la huerta en casa. No nos cabe ninguna duda. Lo que nos queda también es un tipo de trastorno que está haciendo mella entre los jóvenes. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que muchos de ellos dejan de comer voluntariamente para después poder beber sin remordimientos y así no engordar? Pues créanos, este nuevo trastorno se llama alcoorexia y puede acarrear problemas de salud y hasta poner en riesgo la vida de los jóvenes. La cocina de la actriz norteamericana, Gwyneth Paltrow, había sido escrita por otra persona, un escritor fantasma que se conoce coloquialmente como negro. Así que nosotros hemos querido indagar porque, cierto o no, el caso de Gwyneth Paltrow sí que es cierto que hay escritores que utilizan a otras personas para que les hagan sus libros. Hemos querido poner cara a uno de estos escritores que nunca salen en las contraportadas. Esa es la teoría, está claro. Bueno, a ver qué les parece este dato. Tres joyeros sufren cada día un robo o un atraco en nuestro país. El balance de 2011 ha batido récords históricos. Se trata de delincuentes especializados. En Andalucía lo que han hecho ha sido aumentar la presencia policial para tratar de disuadir a los ladrones. Los joyeros que piden que se endurezcan las penas para este tipo de delincuentes. Se los vamos a presentar, Alberto. Sí, son 350 actores de lo más cotizados y eso que no saben hablar. Dicen sus formadores que lo más complicado es controlar sus instintos, Alberto, vamos, que son unos bichos tremendos. Instintos hay que controlar casi siempre, seas lo que seas, pero bueno, claro, ellos es verdad que salen por la tele, salen en el cine también. Entonces, claro, tienen que aprender a interpretar e incluso, fijes una curiosidad, tienen que hacer también, para determinados trabajos, algún tipo de régimen. También lo que vemos en la gran pantalla son muchísimos besos y ahí va la pregunta. ¿Se acuerdan ustedes de su primer beso? Seguro que sí. Y seguro que también saben que un primer beso mal dado puede acabar con una historia antes de que empiece. Eso, vamos, no hace falta ser maestro ni te voy a preguntar nada, no me pides así. No sé por qué ponerse énfasis, pero bueno. Alberto, por cierto, como hay estudios para todo, hay uno que recoge que los hombres que son besados cada mañana viven cinco años más. No, por eso tengo yo esta salud de hierro. De las mujeres no dice nada. Bueno, todos sabemos a qué sabe un beso, es lo que tiene darlo con la boca, pero ¿a qué sabe el amor? Vamos a reflexionar sobre ello con la canción Sabor de Amor de Danza Invisible, pero necesitamos su ayuda, su voz, su saber hacer ante nuestro micrófono. Familia toca aclarar la voz para examinarse. ¿Sabrían completar la letra? Adivina, adivinanza, Alberto, que por dentro todo un invierno y de repente llega la primavera, tiene que salir a la luz, cruza la pierna. Vale, la pista me ha valido, es que pensaba yo, los pies, los pies, sí. Vale, vamos a someternos a una pedicura de lo más original, una pedicura con diamante negro. Madre mía. Pues además la cuestión es estética, obviamente, pero también es importante hacerlo porque una vez al año sacamos el pie a la calle, sin el calcetín, con el calzado nuevo y es bueno tenerle a punto para los meses de verano. Pone pese a la Semana Santa, hemos querido encender los fogones con la vista puesta en la carne, al menos para dar ideas a aquellos que dentro de poco van a terminar la vigilia. Carne de conejo frente a la carne de pollo, eso es nuestro reto. ¿Sabrían ustedes distinguirlas? Veremos. Y además una receta de las de siempre. Venga, vamos a ver qué nos prepara hoy Esther. No disfruta estos días de sus vacaciones de Semana Santa, no, todo lo contrario. Para Kiko Rivera el mes de abril llega cargado de trabajo. El hijo de Isabel Pantoja ha actuado en una discoteca de Barcelona como DJ invitado y le hemos podido ver pinchando sin la compañía de su novia, Jessica Bueno. Años con más de 250 millones de visitantes, Alberto. Una más nuestra reportera Carolina Sanmiguel. Así que estos días a famosos como Pluto, Miki, el pato Donald, se han sumado otros de carne y hueso que por supuesto han hablado con Carolina. Hemos pasado un domingo con Luis Figo, hemos querido conocer a qué dedica su tiempo libre, o su tiempo mejor dicho, desde que su vida ya no gira en torno al fútbol. Pues precisamente hace poco conocíamos que el Supremo ha confirmado la sanción que le ha impuesto Hacienda. Así que tendrá que pagar casi dos millones y medio de euros en concepto de IRPF. Bueno, guapísima Elsa Pataki presume de embarazo con un romántico paseo estos días por Londres junto a su marido el actor Chris Hemsworth. Creo que lo ha dicho bien. Lo ha dicho muy bien. Oye, por cierto, ¿cómo se llamará la criatura? Porque ya solo con los apellidos Hemsworth Pataki. Esto es un trabalenguas, es Hemsworth Pataki. Llamará Juan, no Luis. Bueno, en fin, que vamos a ver como afronta de compras esta recta final de su embarazo. Bueno, y más embarazos, los de Los Ángeles de Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio y Adriana Lima. También estrenan barriga y entonces tienen que dejar sitio a las nuevas generaciones que llegan a ocupar, pues en ese cielo lleno de ángeles, nuevos puestos. Todo un relevo generacional. Por cierto, que estamos en primavera, pero ellas ya quieren marcar tendencia con los bikinis que se llevarán este verano. Vamos a verlos. Película de intriga, ¿eh? Esta noche aquí en La 1. Así que vamos a irnos rápido para dejarla ahí, para recoger rápidamente, llegar a casi poder verla. Pero no queremos irnos sin repasar las mejores imágenes de la semana, como siempre hacemos aquí en Más Gente. Las mejores imágenes, sobre todo las que más sonrisas nos han arrancado. Hasta mañana, Más Gente.